Música Me acuerdo fue, pasé pa' mí, en una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tajacín totislana. Algo que dijo también de una esquina y un putito los años no les andé el entrevero y el brito. Música 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 Nadie con un paso más tiempo habrá picado la tierra. Nadie habrá vivido como él con tanto valor en el amor y en la guerra. Por la huerta, los patios y las torres de baldadera y aquella muerte en la cual se lo regina cualquiera. Música Solo Dios puede saber la dada fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que te cifra en el nombre. Música Siempre por eso es mejor, la esperanza nunca es vana. Música 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 Música